¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos hoy en un nuevo mapa de Roblox, un mapa que salió hace... no sé si tanto, pero ¿se acuerdan que había una versión 1 de este mapa? Es Car Crashers 2, que casi me confundo con el nombre. Antes que nada les quería recordar que tengo un nuevo canal con unos amigos que se llama X-Quad, van a tener el link en la descripción y ahora seguramente aparece una tarjetita. Así que quiero que vayan, se suscriban, comenten en un video que estamos mandando corazoncitos gratis a todos los que comenten. Bueno, ¿de qué se trata este juego? Este juego se trata de que tenemos que destruir autos. Así que vamos a tocar acá y tenemos que elegir un auto que por el dinero que tengo puedo desbloquear todos estos nada más. Necesito 200 dólares, no sé lo que serán, para desbloquear el próximo. Así que vamos a elegir este, lo vamos a spawnear acá. Y a ver, chan 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 chan. Van a ver que el auto se destruye todo chicos, todo. A ver, para ir desbloqueando los distintos lugares que podemos destruir el auto, como ven dice, esperen que vamos a mover todo esto así. Tenemos 1300 partes, recuerden. Esta necesita 50.000, esta necesita 25.000, esta necesita 10.000. Bueno, como ven se van desbloqueando nuevas formas de destruir el auto. Vamos a empezar con las que están de este lado, que son las que podemos usar. Esperen, esto tiene sonido. Ah, ahí está. Oh, escuchen el auto. Wow. Bueno, vamos a ver. Acá dice la caída por la escalera. Vamos a ir a la caída por la escalera, ¿verdad? A ver qué le pasa a esto. Vamos a acelerar con todo. ¡Mi auto! ¡Oh, por Dios! ¡Se destruye entero! ¡Miren, miren, miren! ¡Salí volando del auto! ¡No! ¡Y me quedé trabado! Esperen, esperen. Estos se solucionan así. Ahí. Muy bien, ahí lo respawneamos. Bueno, y ganamos, como ven, ahí un poco de dinero. ¡1500! Vamos a cambiar el auto. ¡No! ¡1550 era el próximo! ¡No! Pensé que era 1500. Nos falta una caída más. Bueno, hagamos una caída más de alguno y ahora desbloqueamos el próximo vehículo. A ver, me gustaría ir a otro. Ahí ya vamos a ir probando un poquito de todos y viendo qué podemos desbloquear. A ver, vamos a ir a otro que se hacía de tirarse. A ver. Este dice Speed Crash Test. ¿Y qué más hay? A ver. The Spike Pit. ¡Oh! ¡Picos! ¿Se destruirá el auto con los picos? A ver, esperen. Vamos a ver esto. Vamos a poner el auto acá. ¡No! ¡No choqué, Cerso! Bueno, un golpecito. No pasa nada. Ahí está. Y vamos a ir a la sala de control para manejar la cinta y destruir el auto. A ver. ¿Qué fue ese ruido? A ver, esperen que no veo nada. ¡Oh! ¡Miren! Tenemos el techo de vidrio. O sea, el piso este de vidrio. El auto ahí y lo controlamos de aquí. Como ven, abajo hay muchos picos. Vamos a tratar de destruirlo. Esperen que vamos a sacar esto así no molesta. Muy bien. Vamos a activar acá. Es sobre la puerta. Y ahora tenemos la dirección de la cinta. La velocidad. Vamos a ponerle rápido. Y esto es para activarlo, ¿no? Sí. Vamos. ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien! Desbloqueamos el auto. Vamos a ir a buscar el nuevo auto. Dealership. A ver. Creo que es una camioneta, mardón. No es un auto, ¿no? Es este. Esperen. ¿Tiene más velocidad que el otro? Este tiene 96. Este tiene 100. Tiene menos. Pero tiene más partes, ¿no? Tiene menos partes. ¿Y por qué entonces sale más caro? No entiendo. Bueno, vamos a probarlo. Total. No, no perdemos nada. ¡Oh! ¡Miren! Se me sobresale la cabeza y el tiburoncito por arriba. Me parece que es mucho más lento, ¿eh? Me parece que me están timando acá. A ver. Vamos a ir a la caída esa de velocidad. Sin frenar. Sin frenar. Sin frenar. Así vamos con toda la velocidad. ¡No! ¡No! ¡Cerso! Tenés que aprender a manejar. Tenés que aprender... ¡Cuidado, señor! ¡Uh! Chocó él. Yo no le hice nada. ¡Vamos! Vamos a 100. ¡Eh! 150. 150. 160. 180. No. No te la descontrar. ¡Oh! Hay que haberse contrapado para el final. A ver, ¿a cuánto llegamos? 120. 110. ¡100! ¡Pum! ¡Miren cómo se destruyó eso! Destruí mi auto. A ver. Eh... Vamos a respawnear. ¿Cómo me gusta esto? Me gusta destruir cosas. ¿A ustedes no les gusta? No, en la vida real. Porque es un poco más caro en la vida real, ¿no? Pero me gusta destruir cosas así en los juegos. A ver. Vamos a ver lásers. Me gustó la idea de los lásers. Vamos a poner el auto acá. Esperen, esperen que lo acomodo. Ahí, muy bien. Ahora para adelante. Ahí, así lo ponemos en el medio. Ahí, muy bien. Lo chocamos un poquito, pero no pasa nada. Vamos. 1800. Para el próximo nos faltan 1000. Bueno, nos faltan 900, en verdad. A ver. ¿Y los lásers? En el techo. Esperen, ¿cómo es esto? Encendemos la máquina. Ok. Activar lásers. Y... Oh, no pueden ir más rápido. Vamos a poner lento la cinta. Para que le haga el mayor daño posible. ¡Activamos! A ver. Oh, miren cómo los rompen. Miren, 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 miren. Esperen, ¿podemos ir para atrás? ¿Para atrás? Así lo pasamos varias veces. Miren, 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 miren. Ahora para adelante. Oh, 200 piezas. ¿Y cuántas tenía? ¿300? ¿No tenía 200 algo? ¿Por qué ahora tiene más? No sé, no entiendo esto. Ah, no, ese es el dinero. Las piezas están ahí a la derecha. Oh, miren, miren, miren. Y ya hasta ahora la estiramos en el fuego, ¿no? A ver. A ver en el fuego. ¡No! ¡Quedó trabado! ¿Quedó trabado? Ah, igual está sacando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 242. Bien, y nos dieron 300 dólares por eso. Nos dieron 300, un montón. Hacemos tres más así, podemos desbloquear un nuevo auto. A ver, vamos a seguir probando los diferentes... ¿Cómo se llaman estos? Crashers. ¿Qué sería? Aplastadores. Oh, cuidado, señorita. Oh, es un chico, perdón. No lo vi. A ver, déjame pasar. ¿No tiene bocina esto? No sé, tendría, estaría bueno que tuviera una bocina, ¿no? A ver, vamos a... Desayway Spinner, bla, bla, bla. Nature Pit. Este me gustó, a ver. Vamos acá. Ahí está. ¡No! ¿Por qué se fue para atrás? No importa. Vamos a subir a la sala de control. Me gusta cuando hay que subir, porque eso significa que lo vamos a ver desde arriba, la destrucción. A ver, vamos hacia acá, y acá abajo, ¿qué hay? Opa, hay un par de... ¿Qué son eso? Como columnas. A ver, vamos a activar acá. Muy bien. Y ahora vamos a poner en rápido, para que salga volando con todo el auto. Es verdad, si va de más atrás va más rápido, ¿no? Ahora vamos a probar. Esperemos no sacarlo fuera. Ah, igual. Ahí está. Ok. Y ahora que vaya con todo para adelante, ¿eh? Esperen que tiene que frenar. Muy bien. Dale, ahora. Y lo tiré con todo. ¡No! Ah, no se hizo tanto daño. Bueno, 200. No está mal. No está mal. No está mal. Yo pensé que iba a ser mejor, pero... Por lo menos nos dieron 200. Hubiese sido peor si nos daban 10, 50 o algo así. A ver. Acá tenemos el próximo. Nos falta 300 para el nuevo vehículo, Chiclos. 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 ¿Dónde está el lugar donde tenemos que ir? ¿Qué es esto? Hay VIP. No sabía que había VIP. A ver. ¿Dónde está el VIP? Oh, esperen, esperen. Kilómetros por hora. ¿Qué? Ponemos en el 1. No sabía que se podía hacer todo esto. Ahora sí, mucho más fácil. ¿Y esto qué es? Oh, oh. ¿Qué hice? Ah, ¿es para dejar el auto? Ah, para bajarse el auto. Ahora entendí. Ok. Bueno, no sé cómo se compra el VIP. Después podemos intentar ver de comprar el VIP. A ver. En el número 1. ¿Qué nos falta? Vamos a ir a este mismo. De Freezer. Acá. Pum. ¿What? ¿Y por qué hay un botón acá adentro? Quick and Abel. ¿Cómo es esto? Y ahora podemos... ¡No! Nos encerramos acá. Oh, por Dios. Bueno. Me parece que no nos vamos a poder escapar. ¿Y qué pasa si me acerco? No, no, no. Esperen. Que no quiero que me mate eso. A ver. Está congelando. No, lo está congelando. Miren. Miren, miren, miren. Cómo lo congela todo. Y encima le está sacando un montón de partes y de dinero. ¡Bien! Desbloquemos un nuevo vehículo. Ahora sí, si nos mata, que nos mate. ¿No? Sí, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¡No, miren! Nos congeló. ¡No! ¿Qué le pasó a mi pelo? ¡Ay, corre Cerso! ¡Oh, oh! Me explotó un brazo. Me explotó el otro. Me explotó la cabeza. Morí congelado. Morí congelado. Morí. Morí congelado. A ver. Vamos al dealership. Y vamos a ver el nuevo auto. Espero que sea más veloz que el anterior. 222. No tiene tantas partes. Pero bueno, vamos a probar en la caída. Así que ir a super abajo. Para ir con todo. A ver. Ahí tenemos. Bien. Vamos a ir a la super caída esta. A ver si lo puedo enganchar de una. No. Bueno. Casi. Ahí va, ¿eh? A 222 es lo máximo. Ok. Ahora vamos a bajar hasta 222. Y quiero ver cómo es el golpe, ¿eh? 2-2-2. Los tres patitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se desintegró. Se hizo puré. Se hizo puré el auto. A ver. Nos quedó alguno por probar todavía, ¿no? Vamos a probar los que quedan. A ver. Nos queda este primero. Ya está. Los láser ya están. Este de Sawmill no. Pero quiero el pilar. A ver. Pilar Crusher. Vamos acá. ¿Por qué cuando chocó ahí no hace nada? No. No. No le hace nada chocarse al auto. Lo tienen que destruir nada más. A ver. ¡No! Salen cosas de la pared. Esperen, esperen. Vamos a hacer. Vamos a encender acá. Activar pilares. ¡Oh! Miren. Acá tiene que ir lento esto, ¿no? Vamos a ponerlo lento. Y activado. A ver. ¡No! Tomá. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. ¡No! Le está errando, le está errando, le está errando. Ahí está, está, está. Sí, 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 sí. Esperen que quiero que se destruya todo, ¿eh? No, le está... Ahora, dale. El del medio. Ahí. Vamos de vuelta para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. No le está pegando mucho, ¿no? Es como que es demasiado bajito el auto. Va, no sé si es bajito o quedó bajito de tantos golpes. Ya fue. Vamos a atelerlo al fuego. A ver. Miren, 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 miren. Ahí se está cayendo. Se quedó trabado. ¿What? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto nos dio en total? No, no pude darme cuenta. Pero ahí pudimos destruir el auto completamente, miren. Nos dio todo lo que se podía dar, así que genial. Vamos a ver, entonces tenemos el zone mill que nos quedaba a la izquierda. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el zone mill este. ¿Ven? Lo choca y no le hace nada. Uh, se fue para atrás el auto. Ahí, me pica un ojo, me pica un ojo. Ahí está. A ver. Vamos. Ahí, me pica la nariz. Hoy estoy muy picón. A ver, enablet. Y vamos a activar el conveyor. Esperen, esto. Oh, sí, bebé. Y vamos a poner esto acá. A ver, quiero ver cómo se destruye. Uh, miren cómo le está cortando. Le está cortando todo. Ay, me pica la nariz, me pica la nariz. Ahí está. Uh, a ver si le saca el techo. Miren, miren, miren. Lo hacemos descapotable. Total, queríamos un auto descapotable nosotros. Ahí va. Sigue. ¿Y esto? No llega porque está muy bajito. No, miren cómo le está destruyendo. Este también lo destruye todo. Miren, quedó menos que en cualquiera, eh. Y ahora el fuego termina de hacer su trabajo. Muy bien, eh. Ah, esperen, 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 esperen. Ahí está, 182. Lo quemaron completamente el auto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos. Oh, miren, tiene una camineta ese. Este ya está, este ya está. Pilar ya está. Este ya está. Este ya está. Este no. ¿Es el único que nos queda? No, nos quedan estos dos. A ver, vamos a probar este. Vamos a poner el auto acá. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir lentamente hacia arriba. A ver cómo termina esto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encantó! Esperen. Esto. Ah, de cómo gira abajo. Esto de cómo va a caer. Va a caer rápido. Va a hacer esto rápido. Y va a hacer esto rápido también. Miren, eh. No, miren, 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 miren. Tú, 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 tú. Está destruyendo. Desbloquemos un nuevo vehículo. Desbloquemos un nuevo... Ya está, no lo rompe más. Pero desbloquemos un vehículo. Que eso es lo que importa. ¿Saben qué, chicos? Si quieren que probemos el nuevo vehículo, dejen muchos likes a este video. Déjenlo en los comentarios también. Y probamos este que tiene 475 de vehículo. O sea que nos da 475, que es que lo destruimos entero. Ahí lo tienen, miren, es hermoso. Si quieren que lo destruyamos, dejen muchos likes. Déjenlo en los comentarios. Y hasta acá vamos a ir con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren que hagan la segunda parte. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Acuérdense de suscribirse al canal de X-Quad que vamos a estar mandando a corazoncitos. Les mando un saludo enorme y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Chau!